Bueno, y hay que recordar también, nada más antes de entrarle al kiosco, que el día de hoy el presidente también había anunciado que a las once de la mañana habrá una reunión con una comisión desde Estados Unidos para conmemorar los doscientos años de la relación entre México y Estados Unidos. De aquí nos vamos a ligar con ese tema, o bueno, más bien a continuación se dará ese tema como parte de la agenda, de la agenda presidencial. Que a propósito de Estados Unidos me llama la atención lo que publica la Universal, yo no sé por qué tanto interés en preguntarle al embajador Ken Salazar sobre si tienen alguna preferencia respecto a las corcholatas o a la oposición, porque la Universal titula, Estados Unidos no tiene candidato para 2024 en México, una entrevista con Ken Salazar, embajador estadounidense, pues yo creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Estados Unidos no se puede meter y no se debe meter, ni modo que diga Ken Salazar, ay, es que tal, o cuál es nuestro preferido, pero andan en la búsqueda, ¿no? A ver si hay alguna orientación. Sí, además lo ponen, lo destacan esto, Estados Unidos no tiene, sí, cuando yo lo vi dije, ah, caray, ¿a qué se referirá? Ya lo ves, y realmente lo que está diciendo es no caer, no engancharse justamente en el juego de quienes lo intentan entrevistar con el ánimo de decir, a ver, ¿tienes, no? O sea, vas a meter tu cuchara. Exactamente. O estás perfilando a alguien. Bueno, y a propósito de esto, pues, movimiento, ¿no? De las corcholatas, están pidiendo piso parejo por un lado y por el otro también un tema que impactaría en el proceso de 2024, la reforma electoral, ¿no? Que sigue a discusión y a revisión en el Senado de la República, hoy una presión importante que harán ex consejeros del IFE, en el caso de José Goldenberg, Luis Carlos Ugalde, irán a entregar una carta pidiéndole a los senadores y senadoras que no le muevan ni una coma a como está la ley electoral, ¿no? Que no pruebe nada. También está ahí, de hecho, hace unos momentos llegó ahí al Senado también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues, se va a dar este encuentro en un momento más, al ratito también nosotros vamos a platicar con el senador César Cravioto, pues, sobre lo que se espera, cuál es el horizonte frente a esta discusión que ya comenzará también en el Senado y donde hay distintas perspectivas de cuándo terminaría, cuándo se daría la votación en el Pleno. Hay quienes dicen que antes, hay quienes dicen que después, unos aseguran que sí será esta semana, entonces, bueno, vamos a hablar de, además, el tema del contenido, que ahí también hay debates, ¿no? Vamos a hablar de esto y en las primeras planas, por supuesto, que se retoma ese tema y también se retoman otros, la jornada, por ejemplo, y desde el fin de semana, a propósito de la crisis en Perú, de los comentarios del presidente, de cómo fue recibido por parte de la Cancillería en Perú, estos comentarios, el fin de semana se vuelve a retomar la declaración del presidente y él comenta, nosotros no nada más estamos emitiendo una opinión, estamos emitiendo una opinión sobre una situación que vemos, evidentemente, eso, de eso no se sigue, que haya un intervencionismo, porque es de lo que de pronto desde algunos espacios de la prensa se le acusan, él dice, no, allá están decidiendo y van a decidir, desde luego, lo que tengan que decidir, eso no quita que nosotros podamos, y bueno, yo en particular, el presidente pueda emitir una opinión en donde me sostengo, dice el presidente, en el hecho de que, pues, lo que está pasando en Perú es una situación antidemocrática. Y mire que ha detonado esta situación, lo vemos en la primera plana de la jornada, se agrava la crisis en Perú, matan a dos manifestantes, ya retumba esta reacción por parte de la población y se empieza a convulsionar socialmente el Perú. Sin duda, estamos observando una crisis política, social, económica, la propia presidenta que ha asumido, cuando menos de forma temporal, Boluarte dice que estaría convocando a elecciones para 2024, ya no culminar con el periodo que era para Pedro Castillo, hasta el 26, sino que habría elecciones anticipadas, pero apesta, huele muy mal, porque ha habido una acción antidemocrática, claro que disfrazada, porque quieren decir, es que Castillo es un dictador que disolvió al Congreso, pero ya lo habían querido quitar en tres ocasiones y lo iban a quitar, y por eso actuó de esa manera. Ahora, nada justifica que hubiera querido disolver al Congreso, pero sí hay una explicación a todo esto, o sea, una crisis que se generó a partir de un grupo oligárquico que nunca quiso reconocer a Castillo y que ahora está asumiendo las riendas del país, la acusación que están haciendo, por ejemplo, los manifestantes ahí en las calles de Perú, es que Boluarte, quien era la vicepresidenta y asume como presidenta de Perú, pues ha designado un gabinete absolutamente entregado a la derecha y con relación hacia Keiko Fujimori, dicen, ella es la verdadera ganona de todo este desaseo antidemocrático y no se ve nada fácil que se resuelva la crisis y en todo caso el presidente, bien lo señalas, López Obrador, indica, nosotros opinamos que resuelvan, pero no podemos quedarnos callados ante las injusticias y está abierta la posibilidad de que Castillo venga asilado a nuestro país, veremos cómo sale el proceso ahí interno, ¿no? Sí, no, Boluarte se encuentra en este momento completamente rebasada por la situación y lo que es el ánimo en las calles y las consignas que se han venido escuchando, pues tienen que ver con justo el desconocimiento de este congreso que consideran un congreso golpista, que además va a estar gobernando de la mano de las fuerzas armadas, porque una de las cosas que también anuncia Boluarte es que en las zonas de mayor convulsión, pues se va a gobernar por una ley de excepción, entonces bueno, desde luego esto es una crónica de una crisis anunciada mucho mayor, si esto se mantiene de esta manera, decir elecciones a 2024 frente a la situación en este momento, estamos hablando de un año, año y medio, pues quién sabe qué podrá pasar en ese año y medio cuando las cosas están así, pero desde luego, desde luego hay mucha tensión y esto es parte de lo que durante el fin de semana se dio en diversas, en diversas ciudades de Perú, vamos a ver. ¡Golpa de Estado parlamentario avalado por las Fuerzas Armadas! Y hoy día estamos todos movilizados, no reconocemos un gobierno de facto, usurpador, a un congreso golpista, no vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas, no nos representan, nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático. El presidente Pedro Castillo, mal que bien, ha sido representante de los peruanos, no vamos a permitir que los sigan humillando, está preso por el delito de rebelión, rebelión señores, lo que van a ver ahora a partir del golpe de Estado, nos meterán presos a todos entonces, no se van a salir con la suya, la lucha continúa, mañana es el que están viniendo en las regiones y aquí nadie se va a su casa hasta que se restituya el orden del país. Y justamente queremos la liberación del presidente Pedro Castillo, él es un preso político y queremos que ese congreso se vaya a su casa y se convoque a la asamblea constituyente, tal y cual lo mencionó el presidente en su mensaje a la nación. Estamos en pie de lucha y aquí nadie se rinde, carajo. Pues así, el termómetro social está quebrado políticamente hablando Perú y no se diga social económicamente y en ese sentido, pues hay que recordar que se inventaron esta figura, porque además es constitucional, de que tiene incapacidad moral para gobernar Pedro Castillo. O sea, eso es todo o nada, significa un concepto bastante laxo que se le puede adjudicar según la interpretación de quién a medio mundo. Y Perú no ha tenido estabilidad política, estamos hablando de cómo los presidentes duran poco tiempo y en todo caso aquí tendría que haber, pues un llamamiento también internacional a que se reencauce por la vía democrática. Porque lo que hizo el congreso no fue nada democrático. Hubo un proceso electoral y eso es lo que reclaman las personas en las calles. Lo que decía esta manifestante, nosotros fuimos a las urnas, eligió el pueblo, eligió la sociedad. ¿Cómo es posible que unos legisladores que se sienten tocados por la mano de Dios, se sienten de origen divino, se sienten superiores, hayan decidido a nombre de muchos? Y bueno, pues veremos también qué sigue con los organismos internacionales y tenemos algunos episodios de este desaseo de cómo se está llevando a cabo en el congreso, ¿no? Sí, y de las reacciones, sobre todo que hubo en el congreso después de que se diera a conocer que dos personas fallecieron en una manifestación, dos jóvenes además, 18 y 15 años, en una de las provincias en Perú, hay una reacción en donde se genera una división, hay quien dice vamos a cerrar el congreso como lo están pidiendo, hubo golpes, vamos a ver parte de lo que ocurrió en estos días. Bueno, pues así las cosas en Perú. No se ve una solución de corto plazo, sino la cosa pareciera que va a ir creciendo y también pues ahí está el espejo de Bolivia, lo que sucedió en su momento, los conservadores dijeron ya, ganamos otra vez, ostentamos el poder, pero la gente dijo no y cuando hubo un nuevo proceso electoral ganó el movimiento popular que encabezaba moralmente Evo Morales. Entonces, a ver si no les sucede lo mismo, llamarán a elecciones y es muy probable que la izquierda obtenga de nuevo el triunfo. Y a propósito del fin de semana muy movido, fue tendencia el concierto de Bad Bunny, no porque sea un cantante que uno diga, ah, pues es que todas sus canciones suenan igual, no, sino porque dio un concierto en el Estadio Azteca y bueno, pues un desaseo con Ticketmaster, ¿cómo es posible lo que hicieron? Duplicaron boletos y gente que tenía boletos que compró con anterioridad, resulta que a la hora de llegar al Estadio Azteca le decían, no, tu boleto ya pasó, ya hay alguien ahí en tu lugar, o sea, duplicaron boletos, además está el tema de la reventa, o sea, aquí hay dos temas centrales, lo que hizo Ticketmaster y por eso se le va a castigar como empresa, pero también los revendedores que no, pues dejan de operar de una forma absolutamente lesiva en contra de la audiencia, en contra de quienes dicen, bueno, pues yo voy a ir a ver a cierto artista, increíble cómo fijan preciosos por las nubes, ¿no? Sí, no, increíble, y aquí el tema de Ticketmaster es, o sea, Ticketmaster se intentó deslindar, de hecho, de lo que había pasado con el tema de la revenda y la clonación de los boletos, pero justamente lo que explica el procurador Ricardo Sheffield, el procurador del consumidor, es, bueno, pues si ellos son los que emiten los boletos, pues de dónde salió entonces esa clonación y por eso se avisora que habrá una multa millonaria y ya hay un proceso en curso, pero vamos a ver parte de lo que declararon y de las quejas que hubo por parte, pues de quienes con mucha ilusión querían ir a ver a este cantante, Abad Boni, este, el fin de semana, fue el viernes y el sábado, ya el sábado, por cierto, hubo un operativo por parte de la Procuraduría del Consumidor, ahí en el concierto afuera para asesorar a la gente y, y para ver qué era lo que estaba pasando, vamos a escuchar. Acompáñame, déjela, caballero. ¿Con quién? Amigo, ¿me puedes dar mi boleto, por favor? Amigo, 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 este boleto está mal, no, no está mal, güey, ya me dejaron pasar y todo, no, no, no te lo guardes, papá, ¿qué? ¿Pero por qué te lo guardas? Ya me checaron y todo, amigo, sí, rapá, ya me lo dejaron checar, güey, ¿pero por qué? Me van a sacar, desde ahí lo estaban sacando, güey. Evítame la pena de sacar. ¿Por qué me sacaron dos por policía? Boletos cancelados por Ticketmaster, güey. Directamente no son revendedores, no nada, no fueron boletos liberados después, no. Somos los primeros de la fila, no se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros, nos quedamos a dormir. Entonces, es injusto y no nos dan una solución, solo dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster. Y Ticketmaster ni siquiera está saturado, no abre la página. No hacen nada, nada, hay más de 50 personas, no les miento con el boleto clonado o no sabemos qué pedo. Y, güey, no nos solucionan. Yo les enseñé que no me habían cancelado mi compra, me dijeron que no, o sea, uy, güey, estoy muy triste. Y, pues, justamente, o sea, no compran boletos en reventa para evitar este tipo de pedos. Y Ticketmaster te sale con estas mamadas, güey, o sea, uy. Profeco solicita informe a Ticketmaster tras problema con boletos de Beth Banny. Está formada ahí, la sacaron de la fila junto a varios también. Ellos no pueden hacer nada, que es problema de Ticketmaster y que, pues, como le rompieron el boleto, no pueden pasar. Primero te lo escanean con un aparato y te dicen que según está invalidado. Pero es imposible porque donde yo lo compré con mi amiga, en la zona original de Ticketmaster, ella pasa y yo no paso. Yo compré seis boletos de ocho mil pesos. No han podido ni siquiera pasar y los tienen ahí arrinconados y no les dan nada de solución. Mi sobrino viene desde Chicago, él compró allá los boletos por Ticketmaster, compró tres, solo pasó uno y dos no. Y nos estafaron ahorita en Ticketmaster. Priority VIP no nos regresan el dinero, no nos dejan entrar. Ocho mil pesos tirados a la basura que no nos han regresado el dinero. Esto es una estafa. Es una mafia y de verdad, Profeco, necesitamos ayuda porque está cabrón. La gente de Ticketmaster te rompe el boleto, quieren sacarte el talón para que no tengas evidencia de que te lo están rechazando. Mi hija cumplió 15 años y fue su regalo. No hubo fiesta por venir. Yo entregué mi boleto y dijeron que ya habían pasado el boleto. Lo clonaron o no sé. Me dijeron que era inválido y la misma que me revisó el boleto me cortó la parte de abajo del boleto, donde viene el otro código, y le dijo a seguridad que me sacaran. Así, por sus huevos. Escanearon el código del boleto y nos dijeron así que es inválido. Pasas, no pasas, no pasas, aunque tu boleto sea con comprobante de que tu tarjeta pasó en Ticketmaster. Estoy desde las 11, 11 y media aquí formado, tengo mi boleto físico y no me quieren dejar entrar. Somos cientos de personas con este mismo problema, nadie te explica nada. Son muchísimos los de... Es un caos, ¿no? Además, Ticketmaster se supone que tiene un sistema confiable y si no lo tienen, ¿cómo es posible que operen, que ofrezcan un servicio y no puedan garantizar que uno tenga un ingreso al concierto cual adquirió? Así que también apesta a corrupción. Se tiene que hacer una investigación profunda respecto a Ticketmaster, porque pareciera que por ahí hay algunos que están haciendo un gran negocio. Y no solo es que te regresen el dinero más el 20% de sanción, sino el hecho de que querías ver a tu artista favorito. O sea, hay personas que dicen, está bien, vas a regresar el dinero, pero yo quería ver a Bad Bunny. Y entonces, pues, incluso observé a algunos padres de familia muy molestos porque decían, es que, ¿cómo le explico a mi niño? Compramos con mucho tiempo de antelación, ¿cómo le explico que ya no puede entrar? Sí, hombre. Además, Bad Bunny ya anunció que va a descansar un año. Sí, sí, ya se lo retiró, hasta la jefa de gobierno lo andaba buscando, ¿verdad? Para que hiciera algo gratuito. Lo estaba buscando y anunció que lo estaba buscando para que diera un concierto gratuito en el Zócalo. Bueno, ahorita, por lo pronto, ahí está la propuesta de la jefa de gobierno, la invitación. Pero, pues, no hay fechas. Justamente, Bad Bunny anunció que un año no va a estar y por eso, pues, la gente muy indignada. Ahora sí hay que decir, nada más rápido para cerrar esto que estabas comentando. Efectivamente, Ticketmaster anunció que va a devolver el 100% de lo que la gente gastó, cualquier persona que pueda documentar que efectivamente compró su boleto por los canales institucionales, etcétera. Pero a eso el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, añadió que no, bueno, justamente por la molestia de la gente, en donde no solamente se trata de un dinero perdido, sino, pues, de esta gran desilusión que están sufriendo, se les tendría que dar el 20% más. Y para eso, pues, se está anunciando una acción colectiva que la convoca la Procuraduría del Consumidor. Y ya está en marcha en este momento. Vamos a escuchar parte de lo que explicó el procurador Ricardo Sheffield. Penalmente, penalmente es un fraude, pero nosotros no somos autoridad en materia penal y lo vamos a desahogar en base a la normativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde la sanción es la indemnización del 20%. Esa es la máxima sanción en relación a cada compra individual. O sea, yo pagué 100 pesos, me tienen que devolver 120. 120 pesos, claro. Pero aparte de eso, viene una multa. Y esa multa puede ser igual hasta el 10% de sus ventas del año pasado. Bueno, veremos cómo viene la multa, Ticketmaster. ¿Cómo uno se puede sumar a la acción colectiva habiendo sido afectado? Pues ahí hay algunos detalles, ¿no? Y en todo caso, se tiene que... Ahí observamos establecer un formato, o sea, llenar un documento, ¿no? Formato de consentimiento expreso, relatoría de hechos, un escrito libre firmado por el consumidor afectado, en el que se señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos cometidos por el proveedor. Dice esta información, los formatos podrás obtenerlos del portal de acciones colectivas, es acolectivas.profeco.gov.mx. Ahí están los detalles. Igualmente, el teléfono de la Profeco, 55 56 25 6700. Las extensiones y, bueno, pues, otras direcciones. Además, dice, hay que aportar documentos que comprueben la relación de consumo, tickets, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos, de confirmación de compra, entre otros. Exacto, ahí se puede poner en contacto con la Profeco. Ahí está la información, por si es uno de los afectados. La información completa.